¡Suscríbete al canal! 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 Entonces, es importante, urgente, tener un plan maestro para la recuperación del alcantarillado, para las ampliaciones del alcantarillado sanitario. ¿De quién es la responsabilidad del mantenimiento de estas tuberías? ¿Del Ministerio de Medio Ambiente? No, directamente no. Eso es competencia de las instituciones que son titulares. ¿Será de la Asociación Nacional de Acueductos y Alcantarillados, ANDA? Claro que es competencia de ANDA, darle mantenimiento a las tuberías. Claro que sí. Las de aguas residuales. El sistema de tuberías del Gran San Salvador es una bomba de tiempo que por su edad amenaza con ocasionar grandes hundimientos, los cuales ya empezaron. No se pierda, mañana, la segunda entrega. Camarógrafo Rodrigo García. Esta fue su sección En Foco, con Wilson Oliva, TCS Noticias.